Todos me dicen el sai sai, llorona sai sai, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay de mi, llorona, 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 tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Los besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Los besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Y el último de mi madre, llorona, y el primero que te di. Y el último de mi madre, llorona, y el primero que te di. Ay de mi, llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Ay, de mí, llorona, 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 llorona de un campo lirio. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio. Y el que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Ay, de mí.